Baby salí tarde del camello hoy, aunque estallado estoy, pa' donde sea yo voy Por ti lo que sea mi amor, dime tú dónde estás No me dio pa' comprarte algo en el mall, pero aquí tengo un blog, me dio cita de ron De lo poco que tengo te doy, por ti me hago pelar Tú y yo hacemos el amor tan rico, la pasamos hijo de puta donde sea sin tener que ser ricos Aunque vengo de abajo siempre sueño con quedarme contigo Te voy a cuidar así a mí me toque a la gastillo Ponte ready pa' que hagamos el amor bien rico La pasamos hijo de puta donde sea sin tener que ser ricos Aunque vengo de abajo siempre sueño con quedarme contigo Te voy a cuidar así a mí me toque a la gastillo Te voy a cuidar así a mí me toque a la gastillo